Con el objetivo de elevar la calidad en las prestaciones de los servicios vitales del Hospital Pediátrico Docente General Luis Ángel Milanesta Mayo en la provincia de Granma, se realizan varias acciones constructivas. La reparación capital en la sala de terapia B2 tuvo un costo de 6 millones de pesos y beneficiará a cuatro pacientes que hoy reciben cuidados en la terapia intensiva. Donde se atienden los niños que requieren los cuidados intensivos, pero son niños más bien del tipo crónico, donde van a estar en un lugar que van a estar por mucho tiempo y necesitan los cuidados en un lugar con todas las condiciones. Se efectuaron cambios sustanciales, como todo el enchape del interior de esta terapia, en las redes sanitarias, se hicieron cambios en las estructuras de los baños, se enchaparon, se le cambió todas las tasas, se cambió el mobiliario de B2, en la parte tecnológica se instalaron explí. De igual forma, el internado médico fue remodelado en su totalidad y hoy el personal de guardia cuenta con mejores condiciones para su permanencia en el hospital. Aquí se hizo una reparación capital muy sentida porque había muchos problemas, sobre todo de filtración, situación con los baños, con la cocina y se hizo una reparación importante en todos los locales del mismo que estamos muy satisfechos con su culminación. En el Centro Pediátrico Gran Mensa se acomete la primera fase de la construcción de la central de esterilización y se pretende reparar de forma capital la sala de terapia intensiva. Y vamos a hacerle una reparación completa, una transformación para hacer una terapia más objetiva, más completa, una terapia donde podamos prestar una mejor atención a nuestros niños con la calidad que requieren ese tipo de niños que están en esas condiciones en la terapia intensiva. Múltiples acciones que devuelven a la añeja instalación hospitalaria el confort necesario para atender a los más pequeños. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.